Gracias por ver el video. Quien les habla es José Rafael, actual subdirector de AVEIN. Tenemos el agrado nuevamente de tener a nuestro oponente del día de hoy, el compañero Joaquín López, el cual nos va a instruir en los temas de tópicos de teoría del buque 2. Gracias por ver el video. Debido a que actualmente se va a volver a las clases presenciales y se necesita disponer de este ordenador. Toda la notación es voluntaria, como ya mencioné. Se van a poner los enlaces para las notaciones en el chat del MIT. Y bueno, el componente actualmente, como mencioné, Joaquín López, nos va a presentar el tema de tópicos de teoría del buque 2. Antes de comenzar su presentación, vamos a recordar los siguientes temas que se vienen durante la siguiente semana. Vamos a presentar lo que es el programa de actividades que tenemos. El día de hoy estamos en el tema de tópicos de teoría del buque 2, que viene a ser nuestra primera semana de clases que estamos dictando. La siguiente etapa ya vamos a empezar a tomar temas un poco más avanzados respecto a software y respecto a temas de estructuras navales en los sucesivos días, día miércoles y día viernes 9 de agosto. Y vamos a finalizar también con temas bastante interesantes, temas nuevos que se están tratando de recuperar para el desarrollo de todos nuestros compañeros, que viene a ser determinar la resistencia al avance mediante pruebas de remolque. Un tema bastante interesante, el cual vamos a ver en sucesivas ediciones de este ciclo de vacaciones útiles. Y vamos a terminar nuestro ciclo con un tópico en lo que es dinámica del buque, acerca de rados y espectros de respuesta. Sin más que agregar, le voy a dar el pase a nuestro compañero para que pueda iniciar su presentación. Buenas tardes a todos los presentes. En esta clase de hoy les voy a presentar lo que son tópicos de teoría del buque 2. Haré una breve introducción y unos ejercicios de ciertos temas que vamos a llevar. ¿Me aprecia correctamente? Sí, todo perfecto, Joaquín. Bueno, como les decías, soy el expositor Joaquín Alejandro López Riballes y les hablaré, ¿no? Los tópicos de teoría del buque 2. Primero empecemos por los temas que comúnmente van a ver, ¿no? Empezarían por lo que es estabilidad longitudinal, ya que en teoría del buque 1 se lleva más que nada estabilidad transversal principalmente, ¿no? En teoría del buque 2 tocamos más el tema de estabilidad longitudinal y estabilidad dinámica. También vamos a hablar sobre Franco Bordo y el convenio que está muy relacionado con el convenio Líneas de Carga del 66. También se hablará, les hablaré brevemente de la botadura que se hace de los buques, de la varadura y encalladura también de estos mismos, y inundación, lo tocaré también brevemente. Ahora, empezamos con la prueba de inclinación, ¿no? Que como nosotros sabemos, un buque luego de que ha terminado su construcción, y se tienen que hacer pruebas para saber si está correcto todo, ¿no? En todo caso, una de estas pruebas es la prueba de inclinación, que se hace cuando el buque enrosca, como el peso enrosca. ¿Y cuál es el fin de esta prueba de inclinación? Es determinar la posición vertical del centro de gravedad. ¿Y cómo logramos esto? Hay varias formas, ¿no? Lo que se hace es desplazar pesos a lo largo de nuestro buque forma transversalmente para inclinar el barco, y nosotros, ¿qué hacemos? Medimos esa inclinación a través de un ángulo, ¿no? Y con esos ángulos que nosotros recogemos, obtenemos nuestro GM, nuestra altura metacéntrica, y luego, con lo que ya sabemos de teoría del buque 1, que la altura metacéntrica vendría a ser este... La altura metacéntrica es de línea base, restado de la altura metacéntrica, que nos daría nuestro KG, que es la posición vertical del centro de gravedad. Esto está muy... Como se dice, viene de la mano junto con la estabilidad transversal también. Y ahí, como muestro en la fórmula, es el GM igual al peso, que en este caso es el peso que nosotros estamos moviendo, ¿no? Por la distancia que las estamos moviendo, entre el desplazamiento de nuestro buque por la tangente del ángulo. Ahora, esta prueba se tiene que preparar, obviamente. Se hacen aguas quietas para que no interfiera, y tampoco la presencia de viento debe ser menor posible, ¿no? Porque el viento también influye mucho en el ángulo que vamos a obtener, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta la superficie libre de los líquidos. Entonces, lo ideal sería evitar que se encuentre este fenómeno de superficie libre, que como ya sabemos es que el líquido, por ejemplo, al estar en un compartimento o algo, al inclinarse el barco, o sea, al escorarse un poco, este líquido también se tiende a inclinar, ¿no? Porque se mantiene una flotación, ¿no? Se inclina y ese se mantiene junto con, paralela a la flotación, y esa inclinación que hace ese líquido hace que apoya a que se escore más, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese efecto de superficie libre, que en el caso de la prueba de inclinación se tendría que tener, si bien los tanques muy llenos, 100% de su capacidad para que no se presente este fenómeno, o completamente vacíos. En el caso en que no se pueda, por ejemplo, ni estar vacío ni completamente lleno, se tiene que hacer un análisis de este efecto de superficie libre, de cuánto está afectando a nuestro ángulo que vamos a obtener, ¿no? También tenemos que tener en cuenta los medios de amarre de esta embarcación, ya que tiene que estar quieta al inicio, luego se suelta y se deja a los líneos de flotación, que quede completamente por sí solo o tiene que estar estable. Los pesos de prueba tienen que estar pesados y tenemos que saber cuáles son y qué distancia vamos a movernos. El péndulo, que como se muestra en la imagen también, la arandela, el péndulo, y también tiene que estar en una cubeta, ¿no? Con un líquido, puede ser aceite, etc. ¿Y cuál es la función de esto? Esto es para que ese líquido amortigüe la oscilación del péndulo, ¿no? Para obtener mejores lecturas. Luego de esto se procede, se hace una inspección, obviamente, para la prueba, ¿no? Se ingresa, se ve que esto está correcto y se hacen las lecturas también de francobordo, que son con un flotador auxiliar para que mide el francobordo y a partir de esto se resta del puntal y se obtienen calados, ¿no? Y se obtienen estos resultados. Todo esto es una prueba de estabilidad, obviamente, que se hace en nuestros barcos. Luego, por ejemplo, acá hay un ejemplo de lo que viene a ser prueba de estabilidad, de prueba de inquinación. Algo así le va a venir en este tema. Por ejemplo, dice, un barco de 8.000 toneladas de desplazamiento tiene un KM de 7.3 metros y un KG de 6.1 metros. Nos dice, una masa de 25 toneladas la vamos a mover transversalmente a través de la cubierta a una distancia de 15 metros. Encontrar la deflexión o la desviación de plumb line eso viene a ser de plomada, o sea, de nuestro péndulo que tiene 4 metros de longitud, ¿no? Tomamos nuestros datos. Desplazamiento, 8.000 toneladas. Nuestro KM, nuestro KG y el peso que vamos a mover, 25 toneladas y la distancia, 15 metros. Acá dibujamos un triángulo ponemos la longitud de nuestro péndulo que es 4 metros nuestra desviación y el ángulo que se va a formar, obviamente al desplazar este peso. Recordamos nuestra fórmula del GM GM igual al peso desplazado por la distancia entre el desplazamiento por la tangente del ángulo formado. ¿Pero qué sabemos de esta tangente? Si vemos el triángulo esta tangente vendría a ser la desviación entre la longitud de nuestro péndulo. También recordamos que el GM es igual al KM menos el KG. Tenemos como dato el KM y el KG y tenemos nuestro GM 1.2 metros, la resta. Reemplazamos los demás datos desviación sobre la longitud del péndulo igual al peso por distancia entre el desplazamiento por el GM. Reemplazamos nuestros datos y nos obtendría una desviación de 0.156 metros. Esa vendría a ser la desviación del péndulo al mover ese peso de 25 toneladas. Este tipo de ejercicios puede venir así como también puede venirte otros datos y preguntarte otras cosas. Por ejemplo, preguntarte el desplazamiento del barco o preguntarte la masa que vamos a mover, etc. Normalmente en algunas masas se suele usar de un porciento del desplazamiento del barco y el ángulo tiende como a 4 metros, 4 grados, perdón, o por ahí. Ahora, volviendo al tema de estabilidad, como ya lo mencioné antes, estabilidad transversal se ve más a fondo en lo que es teoría del buque 1 con esto de los brazos adrizantes y todo esto, ¿no? Estabilidad longitudinal, eso vamos a ver ahora que tiene que ver con la inclinación longitudinal que va a tener un buque, ¿no? Que vendría a ser el trimado y la estabilidad dinámica. Ahora, en estabilidad longitudinal sabemos se genera un trimado, ¿no? Que es una inclinación cuando un calado en la perpendicular de proa o de popa es mayor que el otro. Como un lado está más hundido que el otro, esa inclinación se llama el asiento, ¿no? El trimado. Esto tiene un ángulo, un ángulo de trimado, también se le conoce. Y como... Y también acá cambia nuestros parámetros, por decirlo, de cierta forma. Normalmente, en lo que era transversal hablábamos de KM, BM, todo esto, pero acá cambia esto un poco porque ya no es transversal, ahora hablamos longitudinalmente. Por lo tanto, hablamos de otras cosas como el centro de flotación longitudinal que se puede mostrar ahí como una F de esa gráfica. También tenemos las flotaciones que son esas diagonales. Que esas flotaciones son las las flotaciones que va a tener el barco, ¿no? Y se puede apreciar, ¿no? Cuando está más hundido en popa tendría a ser está popado o sea y lo contrario, ¿no? Ha probado. Ya sobre esto de acá también hay que tener en cuenta que que esto en diseño, cuando uno diseña nuestro nuestro buque se suele hacer con un asiento generalmente se hace con un asiento nulo. También ¿y qué afecta estos asientos, ¿no? También afecta la resistencia al avance también. Y como nosotros sabemos estos ángulos al ser pequeños hay que tener en cuenta, ¿no? Que como el ángulo va a ser muy pequeño se puede considerar como una estabilidad inicial. Algo similar a lo que se hacía en estabilidad transversal en teoría del buqueo 1, ¿no? Que teríamos estabilidad inicial y estabilidad a grandes ángulos. En el caso de longitudinal para lo que conlleva el curso se va a analizar como estabilidad inicial porque es un es un grado pequeño. En esta imagen también que se puede ver a la derecha se ve esa escala de esa escala de calados que eso lo ve, ¿no? La tripulación cuando está navegando para saber más o menos calcular el calado medio que tiene tu embarcación en ese momento, ¿no? Que esté acá se puede ver en esta imagen como M el metacentro. Que en este caso que sabemos del metacentro vendría a ser el conjunto, ¿no? de las fuerzas de empuje y la distancia de este B que en este caso es el centro de carena hablaremos un centro de carena longitudinal. Centro de carena longitudinal al moverse, al asentarse el barco este centro de carena longitudinal va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una parte que va a estar más hundida que otra. Entonces, esto hace que nuestro centro de carena longitudinal se mueve, se desplace. Ese desplazamiento también lo conocemos. Ahí está como BML esta distancia y por eso mismo radio metacéntrico. Como el M tiende a ser como una curvatura por eso se le conoce como radio metacéntrico. En este caso como hablábamos de estabilidad inicial el M no se mueve, ¿no? Como el caso contrario que sería estabilidad a grandes ángulos que el M se mueve, pero como se considera inicial el M permanece en el mismo lugar. ¿Y qué sabemos del radio metacéntrico longitudinal? Se puede determinar con esta fórmula que sería el momento de inercia de nuestro plano de flotación sobre el volumen de carena. ¿Y cómo determinamos nuestro momento de inercia? Eso ya lo sabemos desde T1 usando métodos de integración aproximada, ¿no? Ahora tenemos el asiento también se le conoce una T y acá está en la imagen lo que les decía, ¿no? Por ejemplo si el calado es mayor en popa es un buque apopado, ¿no? ¿Y cómo medimos este asiento? Vendría a ser el calado de popa menos el calado de ploa. Y ahora también de acá tenemos este término que sería momento para cambiar el asiento un centímetro. Que es ese o sea al inclinarse el barco como lo había mostrado acá este desplazamiento del centro de carena genera un par de fuerzas ¿no? Y ese par de fuerzas genera un momento que es lo que estamos viendo acá el momento para cambiar el asiento y está dado por esta fórmula ¿no? Es decir el desplazamiento por el GML entre 100 veces la eslora pero en este GML se puede decir que es aproximadamente se aproxima al BML por lo tanto si es que en un desarrollo de un ejercicio no te hablan no te hablan no te dan como dato lo que es el KG tú puedes simplemente aproximarlo al BML obviamente sustentándolo ¿no? en tu desarrollo ahora la estabilidad longitudinal el efecto de la traslación longitudinal de pesos afecta a que se mueva obviamente que el centro de gravedad se va a mover por el desplazamiento de pesos y ese desplazamiento se puede ver aquí como en la imagen el P que viene a ser nuestra carga por la distancia que vamos a mover entre el desplazamiento y obtenemos la variación de nuestro centro de gravedad longitudinalmente ahora también hay que ver lo que es embarco y desembarco de pesos si embarcamos más carga en nuestro barco obviamente se va a hundir más y si desembarcamos va a emerger va a haber una inmersión y una emersión inmersión cuando se embarca pesos emersión cuando se desembarca y acá tenemos este otro término que es toneladas por centímetro de inmersión es el TC o TPC también lo conocen y acá hacemos esta imagen nuestra flotación está a un centímetro del cambio o sea que se necesita para hacer una inmersión de un centímetro y también de esta de esta mismo se puede obtener la variación del calado medio que vendría a ser al peso entre el TPC y esta división nos daría como resultado la variación del calado medio ahora esta es la línea longitudinal al asentarse a un lado y al otro podemos se puede calcular matemáticamente los calados en la perpendicular de prueba o en la perpendicular de popa depende como lo que necesitemos esta variación de asiento porque habrá una variación de asiento se viene dada por esta fórmula de hacer el peso por la distancia entre el MTC momento para cambiar nuestro asiento y este mismo sea este momento esta variación de asiento si lo multiplicamos por la distancia el centro de flotación longitudinal a la perpendicular de prueba y lo dividimos entre los lóretres perpendiculares nos daría nuestro nuestro nuestra variación de asiento o sea nuestro asiento para lo que vendría a ser en prueba y en el otro lado lo contrario sería popa y este mismo nos daría nuestro calado final nuestro calado final sería nuestro calado inicial más menos nuestra variación de calado medio y por qué es este más menos depende de si ha habido un embarco o un desembarco de pesos si ha habido una inmersión o una inmersión depende de esto y acá más menos nuestra variación en prueba y en el otro lado que sería popa sería lo mismo nuestro calado en popa inicial más o menos nuestra variación de calado medio y en este caso menos más ¿por qué? porque va a haber un lado que se va a hundir y otro que y otro que va a emerger por lo tanto si uno es suma el otro es resta y viceversa ahora un ejemplo para que se vea un poco más gráficamente lo que viene a ser esta habilidad longitudinal ejemplo tenemos un flotador en forma de en forma de para el epípedo o de caja con esas dimensiones 90-16 90 de eslora 10 de manga y 6 de puntal que está flotando en agua salada onan ibenquil ¿y qué significa ibenquil? significa sin asiento dice está navegando sin asiento a 3 metros de calado en prueba y en popa encuentra los nuevos calados si un peso 64 toneladas que ya estaba a bordo se mueve una distancia de 40 metros o sea que estamos haciendo un desplazamiento de pesos estamos moviendo pesos longitudinalmente ahora dibujamos simplemente un plano nuestro un plano de flotación de nuestro buque está en esta eslora de 90 metros 10 metros y como es tiene forma de caja nuestro centro de flotación al inicio vendría a ser a la mitad para lo cual sabemos el calado 3 metros al inicio y el momento de inercia de nuestro centro de flotación respecto a este por este eje que va a pasar por acá se puede obtener ya bien por Simpson o se puede obtener por estática que en este caso sería nosotros sabemos momento de inercia de un paralel epípedo cuando pasa por este eje sería la base del cubo por la altura entre 12 que en este caso la base vendría a ser nuestra eslora y la altura la manga 90 al cubo por 10 entre 12 y nos da nuestro momento de inercia y ahora para nuestro volumen de desplazamiento como es una caja es como hallar el volumen de un paralel epípedo 90 por 10 por 3 sería la eslora por manga por nuestro calado 2700 metros cúbicos ahora como con estos resultados que ya tenemos ahora procedemos a hallar el BML recordando que el BML es el momento de inercia en este centro de flotación dividido entre el volumen de carena reemplazando los datos nos da nuestro nuestro radio metacéntrico longitudinal vendría a ser 225 metros ahora con este BML podemos hallar nuestro MTC y acá entra lo que se lo había mencionado previamente normalmente el MTC se calcula con el GML sin embargo en ningún lado del ejercicio como se puede ver nos han mencionado sobre nuestro KG por lo tanto podemos aproximarlo al BML que es lo que estoy haciendo aquí sería nuestro desplazamiento por el BML entre 100 veces la eslora reemplazando los datos que todos tenemos la eslora 90 el desplazamiento que vendría a ser nuestro volumen por la densidad agua salada es 1.025 y nuestro BML resolviendo eso nos da nuestro MTC 69.187 tonelada metro y ahora hacemos nuestro cálculo de variación de asiento que recordando era el peso que vamos a trasladar en este caso que vendría a ser como un momento esto el peso por la distancia del centro de flotación longitudinal al centro de gravedad de nuestro peso y por dato nos dijeron que se había movido 40 metros por lo tanto esta distancia 40 metros el peso 64 toneladas y el MTC lo llamó previamente resolviendo esto nos da una variación de asiento de 37 centímetros listo recordar que este resultado que te arroja esto está en centímetros ahora para hallarlo en nuestra fórmula de variación de asiento en PROA tenemos nuestra variación de asiento por y acá sería la distancia del centro de flotación longitudinal a la perpendicular de PROA entre el eslore entre perpendiculares acá esto lo pasamos a metros esta variación de asiento la pasamos a metros para el cálculo 0.37 por 45 recordemos el centro de flotación está a la mitad entonces la distancia a la perpendicular de PROA y de POP es 45 metros nos da como resultado 0.185 metros y ahora recordar que esta variación de asientos es una suma de lo que vendría a ser la variación de asientos en PROA y en POP en todo entonces la variación de asiento en POP vendría a ser la diferencia de la variación de asiento menos la variación de asiento en PROA reemplazando nuestros datos nos obtiene y se puede verificar también aplicando la fórmula de arriba y te va a dar el mismo resultado ahora procedemos a hacer los cálculos de los calados finales en PROA y en POP calado final en PROA vendría a ser nuestro calado inicial que en este caso era 3 metros más menos la variación del calado medio que en este caso no hay porque no hay embarco o desembarco de pesos por lo tanto el calado medio nunca varió no varió entonces 0 3 menos la variación del calado en PROA en este caso 0.185 y por qué es menos aquí es porque al haber este calado en PROA se desplazó esos 40 metros hacia atrás por lo tanto ¿qué está pasando? que se está asentando hacia atrás por lo tanto nuestra parte en PROA está emergiendo ¿no? por eso es una resta y en el caso de POP como se está desplazando hacia allá esos 40 metros se está hundiendo más en POP por eso es una suma en este caso y tenemos nuestros calados finales ahora otro ejercicio pero acá ya involucrando lo que es este embarco y desembarco de pesos por ejemplo un barco de 100 metros de longitud este es el en Puerto con calados de 3 metros en PROA y 4.3 metros a POP ya tenemos un asiento de por sí nos dan de datos nuestro TPC 10 toneladas el MTC 120 toneladas metros y nos dicen que el centro de flotación está a 3 metros hacia POP desde la sección media si 80 toneladas de carga son cargadas en una posición de 24 metros hacia adelante desde la sección media y 40 toneladas se descargan a 12 metros a POP desde la sección media cuáles son los nuevos calados luego de hacer esta carga y esta descarga primero dibujamos una recta que vendría a ser la eslora de nuestro flotador sería la eslora la perpendicular de POP y la perpendicular de PROA y ahora y que sabemos sección media la mitad sería como sabemos y ahora el centro de flotación que nos decían de nuestro centro de flotación que estaba a 3 metros hacia POP y acá está como una línea roja nuestro centro de flotación a 3 metros de la sección media hacia POP ahora vemos la carga y la descarga la carga fue 80 toneladas a 24 metros hacia PROA de la sección media y la descarga fueron 40 metros a 12 metros de POP de la sección media aquí está menos 40 por una descarga y más 80 de una carga ahora en este caso al haber una carga y descarga ya hay una variación de nuestro calado medio por lo tanto se hace una suma de lo que viene hacia la carga y la descarga la carga como positivo y la descarga como negativo se cargaron 80 y se descargaron 40 80 menos 40 entre nuestro TPC que en este caso es 10 toneladas como resultado nos da una variación del calado medio de 4 centímetros pero como sabemos al haber más carga que descarga que está pasando nuestro buque va a sumergirse más por lo tanto esta variación de calado medio sería positiva ahora vamos con nuestra variación del asiento variación de asiento eran los momentos de nuestras cargas por la distancia al centro de flotación de ahí que sabemos primero volvamos la positiva que sería 80 metros que 80 80 toneladas perdón de la carga que se está cargando 80 por la distancia al centro de flotación sería 27 80 por 27 sería como un momento se toma esto y luego la otra negativa ¿por qué? porque está habiendo una descarga sería 40 por la distancia al centro de flotación 9 metros todo esto entre 120 que vendría a ser el MTC resolviendo esto nos da 21 centímetros y ahora procedemos a sellar nuestra variación de calado en prueba 0.21 que es la variación de asiento pero en metros obviamente se ha dividido entre 100 esto por la distancia de esta cara a la perpendicular de prueba que en este caso el centro de flotación está aquí a la perpendicular de prueba ¿cuál es la distancia? 53 metros por eso 53 entre es la hora entre perpendiculares que es 100 metros resolviendo esto nos da 0.111 metros y para el caso de la variación de calado en popa vendría a ser la resta de la variación de asiento menos la variación de asiento en prueba dando el resultado esto y ahora aplicamos la variación de calado para cada uno calado final en prueba son 3 metros que es el inicial era dato 3 metros más la variación de calado medio que en este caso era 4 acá sin error acá era 0.4 puse 44 y bueno en este caso ya tomándolo como 0.44 se suma ¿por qué? porque se está sumergiendo más y en este caso ahora analizamos hacia qué lado cuál va a ser el positivo y cuál va a ser el negativo en la variación de los asientos como podemos ver se está cargando más en prueba porque se está cargando 80 y en popa se están quitando 40 al final hay más en prueba por lo tanto ¿qué va a pasar? se va a hundir más en prueba al hundirse más nuestra variación de calado en prueba es positiva por lo tanto es un más y en el caso y en el otro caso de popa se estaría una resta poniendo nuestros datos 3 más 0.4 más 0.1 y nos da estos resultados nuestro calado final en prueba y nuestro calado final en popa eso sería para lo que viene a ser estabilidad longitudinal suelen venir problemas de este estilo combinando a veces desplazamiento de cargas con descarga y descarga o a veces todo descarga o todo carga ¿no? defendiendo ahora mencionaré algo breve ¿no? sobre lo que van a ser stranding y grounding que es varadura y encalladura la varadura es cuando se apoya ¿no? nuestro buque sobre una por ejemplo esto se ve cuando son un dique seco ¿no? en un dique seco en los picaderos se apoya nuestro buque y ahí en la varadura ¿no? este este picadero se esfuerza en una reacción que va a afectar a la flotabilidad de nuestro buque ¿no? ¿y qué características hay aquí ¿no? que en el caso de una varadura al apoyarse esa esa carga que está ejerciendo sobre nuestro flotador al quitarle flotabilidad hace que hay una variación de una variación virtual ¿no? de nuestro KG así se lo conoce ¿no? una variación virtual porque en sí no está afectando al KG como tal sino que es por ese apoyo que esa reacción hace una variación virtual y en el caso de una encalladura ya es cuando algo grave ¿no? que puede esto dependiendo ¿no? del suelo marino o del lugar donde esté también puede ser peligroso bueno es muy dañino el buque porque las piedras o lo que puede haber puede dañar el casco ¿no? hacer perforaciones o averías y esto de acá lo van a ver más profundamente en lo que vendría a ser será estemos un poco largo y se les voy a explicar mejor ahora hablando de lo que es franco gordo nosotros sabemos que franco gordo es una medición que viene a ser de la línea de flotación a nuestra cubierta principal y cuál es la importancia de nuestro franco gordo que nos representa la seguridad ¿no? de nuestra reserva de flotabilidad esto es muy importante antes esto no se llevaba y había muchos peligros en la mar ¿no? que inundaciones etcétera esto se aplicó luego y como se puede ver en la imagen de la izquierda ese disco el disco de plimsoll donde se puede ver nuestras plantaciones ¿no? y nuestros calados nuestros franco gordo para cada tipo ¿no? nuestro franco gordo en invierno verano aguas tropicales tropical fresca aguas tropicales en aguas frescas o en aguas dulces ¿no? aguas dulces y a la derecha tenemos cómo se se está puesto el disco de plimsoll ¿no? con sus dimensiones y todo eso porque no es que se pongan en cualquier lugar ¿no? yo decido ponerlo ¿no? esto está normado hay una normativa detrás de esto que ya se tiene que respetar ¿no? para este tipo de cosas y dónde vamos a encontrar principalmente esto en el convenio internacional de líneas de carga del 66 que obviamente conforme van pasando los años se van actualizando artículos ¿no? de estos mismos modificándolo también hablamos de nuestro franco gordo mínimo ¿y qué es el franco gordo mínimo? es nuestra nuestra línea de línea de máxima carga ¿no? que va a tener que es el tope a donde debería estar la flotación de nuestro nuestro buque que se diseña para un franco gordo mínimo pero luego la tripulación la gente a cargo del barco con este en funcionamiento de respetar eso ¿no? también tenemos nuestras condiciones para asignar y qué condiciones se pueden haber son por ejemplo que tiene que estar todo correcto nuestro buque con las pruebas de inclinación que tiene que ser estable tiene que ser estanco todo eso de ahí se tiene que cumplir para que uno pueda recién asignar un franco gordo y este franco gordo va cambiando dependiendo del tipo de buque en este caso se toman dos A y B según el convenio y ahí en la imagen se puede ver nuestro convierte de franco gordo nuestra sección media y nuestra eslora que el eslora según el convenio es el 96% de nuestra eslora a una flotación del 85% del puntal como se muestra ahí ahora mencionando lo que son los franco gordo es el tipo A el tipo A según convenio es un buque encargado del transporte de cargas líquidas a granel también debe tener baja permeabilidad en los espacios de carga y etc y hay un montón de reglas y parámetros que se encuentran en el convenio de líneas de carga que uno puede ver buscar en internet convenio de líneas de carga el 66% y te va a ver vas a ver todo el convenio y te va a ver la cantidad de reglas que hay y cosas que se deben cumplir y ¿cómo determinamos nuestro franco gordo habiendo ¿cómo se asigna el franco gordo? este franco gordo se asigna respecto a unas tablas que están en el mismo convenio dependiendo de la eslora de nuestro buque por ejemplo en esta tabla 28.1 se muestra los franco gordo que se deben asignar para buques del tipo A de sus respectivas esloras por ejemplo una eslora de 24 metros son 200 milímetros de franco gordo y así etcétera ¿y qué pasa cuando tengo una eslora que intermedia por ejemplo? si tengo una eslora intermedia el franco gordo se hallaría con una interpolación lineal ahora en el tipo B el tipo B es básicamente lo que no es un tipo de buque A lo que no es un tipo de buque A es un tipo de buque B obviamente tenemos ahí nuestra tabla para buques de tipo B que son diferentes diferentes asignaciones ¿no? ahí se muestra cada una ahora estos este franco gordo va a ver ese resultado que tú sacas de interpolar en tu tabla te va a dar un franco gordo base y este franco gordo base luego se tiene que corregir dependiendo de las de las reglas ¿no? uno va siguiendo las reglas la 29 la 30 31 etcétera que te van corrigiendo el franco gordo de acuerdo a ciertas características que tengan por ejemplo la regla 30 es una corrección por coeficiente de bloque que en este caso si si nuestro coeficiente de bloque está entre 0.68 y 1 que obviamente no puede ser superior a 1 el coeficiente de bloque este se tiene que hacer esta corrección ¿y en qué consiste esta corrección? que a nuestro franco gordo se le va a multiplicar por ese factor de acá que está a la derecha que es el coeficiente de bloque más 0.68 entre 1.36 y nuestro coeficiente de bloque según convenio se toma diferente vendría a ser nuestro volumen de cadena entre entre la esta eslora y esta eslora vendría a ser el 96% como lo había mencionado antes el puntal al 85% y la manga ahora mencionando la otra regla regla 31 corrección por puntal el D que viene a ser nuestro puntal cuando nuestro D es mayor a L15 y L es nuestra eslora se aplica esta se le suma este parámetro D menos L15 por R ¿y R qué es? R es un valor que se toma dependiendo de la eslora de nuestro buque por ejemplo si nuestra eslora es inferior a 120 metros el R es la eslora entre 0.48 en el caso de que tengamos esloras superiores a 120 metros será 250 metros nuestra regla 37 que es reducción por superestructuras y troncos las superestructuras en este caso se tiene que hablar lo que es superestructura efectiva que también está mencionada en el convenio de líneas de carga y en este caso cuando nuestra longitud efectiva de la superestructura es igual a 1 el francobordo se va a reducir se tiene que hacer una reducción por ejemplo 350 milímetros para lo que es un buque de 24 metros de eslora 860 milímetros para uno de 85 y 1070 para uno de 122 metros de eslora o superior pero qué pasa si tenemos esloras intermedias estas eslora intermedias así mismo como se hacía en las tablas se hace con interpolación lineal ahora y eso era cuando era nuestra longitud efectiva igual a 1 pero qué pasa cuando la longitud efectiva es menor a 1 a 1L o sea es menor a la eslora a la eslora se usa esta otra tabla que es la misma para los tipos de buque A y tipos de buque B tenemos ahí nuestro porcentaje de reducción para las superestructuras dependiendo del porcentaje de 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 eslora que es la longitud efectiva por ejemplo para una longitud efectiva que sea de 0 veces la la eslora el porcentaje es 0 no hay reducción para el caso de que tengamos por ejemplo una eslora de 100 metros si la longitud efectiva es 0.1 o 100 metros o sea si la longitud efectiva es de 10 metros se hace un porcentaje de 7% de lo anterior y así sucesivamente para cada uno y acá se hace lo mismo si queremos el porcentaje de eslora es un intermedio por ejemplo entre 0.5 y 0.6L también se hace una interpolación lineal para saber qué porcentaje debe hacerse de la reducción y también debemos tener en cuenta que en los buques de tipo B no se permiten reducciones si la longitud es menor a 0.07L eslora ahora con un ejemplo lo vamos a apreciar bien por ejemplo un buque tipo B ya sabemos qué tipo de buque es tipo B ya tiene una eslora entre la línea de puntuaciones al 85% del puntal de 26.36 metros una eslora entre perpendiculares de 25.03 metros tenemos una manga de 8 metros tenemos nuestro puntal de 3.8 nuestro calado de 3 desplazamiento del 85% del puntal un espesor de trancanil de 10 milímetros y nos piden calcular el franco gordo según convenio sin considerar el arrufo ahora primero vemos nuestras esloras nuestra eslora a esta flotación del 96% se toma el 96% de esta eslora según el convenio el 96% de nuestra flotación al 85% del puntal o sea el 96% de 26.36 que nos da 25.306 metros y la eslora entre perpendiculares se deja tal cual y ¿qué eslora vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos o para asignar nuestro franco gordo de estas dos se tomaría la que es la mayor que en este caso vendría a ser 25.306 por lo tanto la eslora a utilizar es esta ahora nos ubicamos dependiendo de nuestra eslora ya sabíamos 25.306 por lo tanto estamos en este intervalo de la tabla de buque de tipo B 25 y 26 y como yo lo había mencionado previamente tenemos que hacer una interpolación lineal para saberles eslora a esta misma 25 metros 208 milímetros 25.36 x que es lo que creemos allá 26 metros 217 haciendo interpolación lineal ya eso lo hacen como ustedes vean con una calculadora o a mano usando reglas de 3 y eso y que les va a dar el resultado un franco gordo de 210.75 milímetros ahora vamos aplicando las reglas según en orden dependiendo si es que son aplicables porque algunas reglas dependen las condiciones y si nuestro buque no cumple esa condición para aplicar la regla simplemente se omite y se pasa a la siguiente en este caso vamos a ver las más importantes regla 30 ¿cuál era la regla 30? la de corrección por coeficiente de bloque por lo tanto tenemos que hallar el coeficiente de bloque para ver si está en ese intervalo en el que es aplicable sabemos nuestro desplazamiento el 85% del puntal entre nuestra eslora que ya sabemos que es 25.306 por la manga 8 por este el 85% del puntal 0.85 por 3.8 por 1.025 y este 1.025 ¿de dónde sale? es de 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 la densidad de líquido que en este caso viene a ser agua salada para dividirlo ¿no? nuestro desplazamiento entre nuestra densidad que nos da nuestro volumen de desplazamiento resolviendo esto nos da nuestro coeficiente de bloque 0.774 recordar que este coeficiente de bloque es una magnitud adimensional no tiene unidades ahora como sabemos que esta corrección está entre 0.68 y 1 se aplica a la regla 30 ¿y qué nos decía la regla 30? que hay que hacer una corrección así de esta forma colocamos nuestro coeficiente de bloque más 0.68 entre 1.36 y este y este número que nos va a dar acá lo multiplicamos a nuestro francobordo base dándonos el resultado 225.310 16 milímetros que es el francobordo luego de la corrección por la regla 30 ahora seguimos con la regla 31 la corrección por puntal que sabemos que este este puntal de francobordo este sería nuestro puntal que es 3.8 más el espesor de la tránsula de trancanil que en este caso era 10 10 milímetros o 0.01 metros se suma esto y nuestro D vendría a ser 3.81 metros y vamos a trabajar con este D debemos recordar que si el D es mayor a L15 se tiene que hacer este se aplica esto y se le suma y si el L es menor a 120 el R tiene otro valor por ejemplo nuestro D que es 3.81 menos el L15 que no es 3 eslora entre 15 todo esto se multiplica por el R que el R era nuestra eslora entre 0.48 cuando la eslora es menor a 120 metros realizamos los cálculos y nos da este resultado 111.92 milímetros que luego esto se le suma a nuestro francobordo anterior por lo tanto nuestro francobordo ya final luego de esta aplicación de estas reglas 225.316 más 111.92 nos da el resultado 337.236 milímetros ya ahora como hablamos de inundación para acá en lo que es de teoría del buqueo vamos a usar dos métodos numéricos que es para el cálculo tenemos nuestro método de pérdida de empuje y el método de pesos añadidos que consiste cada uno de pérdida de empuje es cuando un compartimento se inunda ese compartimento se deja de utilizar para lo que vienen a ser nuestros cálculos se toma como si ese desapareciera ese compartimento pero ¿qué otros detalles tiene? que en pérdida de empuje nuestro volumen de carena se mantiene constante se cambia nuestra flotación manteniendo el mismo volumen de carena ¿y qué es lo que cambia? cambia nuestro plano de flotación cambia nuestro BML cambia nuestro MTC etcétera cambia nuestro la posición del del centro de carena también cambia ¿por qué? porque se va a hundir más por la inundación el entrar agua espeso ese peso va a ser que se hunda más ¿no? por lo menos hay una inmersión y tenemos el de pesos añadidos que en este caso se se le considera como estabilidad transversal ¿no? lo que se va a hacer porque ese peso que se está añadiendo va a afectar ¿no? en la estabilidad transversalmente y se estudia ahí luego este se subdivide en otro como puede ser avería por comunicación libre comunicación con el mar que ya afectan otros se usan otras fórmulas y esas que se puede ver más adelante por ejemplo en alguna otra clase se puede hablar ya más más a profundo de los métodos numéricos para hacer ejercicios ¿no? en lo que es pérdida de empuje y pesos añadidos y eso más o menos es algo ¿cómo decir? los tópicos de teoría del buque 2 hay otros temas también que no he llegado a tocar acá como es el de estabilidad dinámica el de cuerpos sumergidos que en este caso hablamos submarinos etcétera ¿y cuáles son características por ejemplo de un cuerpo sumergido? que al ser sumergido nuestro como tomamos nuestros puntos cambia por ejemplo nuestro centro de carena ya no está por debajo de nuestro centro de gravedad sino que está más arriba ¿no? y ahí cambia nuestras cosas de estabilidad porque funciona diferente ¿no? y otros temas que no he tocado por ejemplo de botadura por ejemplo botadura luego de hacer la botadura cuando queda a libre flotación saber ¿no? calcular estos a qué calados querrá terminará saliendo ver los peligros que en la botadura que son cosas que se deben tener en cuenta para evitar una pérdida ¿no? en el caso de la botadura ya sea por popa o etcétera y más que nada eso es todo lo que es una exposición por lo que es teoría del buque 2 si es que hay una segunda una segunda exposición se hablará más al fondo ¿no? de los temas restantes obviamente recordar que que esto de acá tienen que buscar información ¿no? en libros como puede ser el SNAIM el Bonilla el Cesario etcétera ¿no? cualquier siempre cuando sea bibliografía recomendada como un apoyo ¿no? en este en este tema de acá ya que teoría del buque es un tema extenso comprende muchas cosas también otro tema también subdivisión estanca que viene a ser la que viene a ser la la este el eslor inundable ¿no? de nuestro buque que se suele poner ¿no? para en el caso de una inundación al haber una eslora para saber cuánta eslora se puede inundar sin afectarnos la integridad ¿no? como tal de nuestro buque y eso es todo por por mi parte muchas gracias de nuestro buque